Yo creo que la sociedad peruana debiera ser una gran cruzada para exigirle al presidente que se deje de jugar con los cargos del Estado, decirles que los cargos del Estado los pagamos todos los que pagamos impuestos, que ponga ahí gente competente. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, de una voz autorizada para que nos diga, para que nos trate de explicar si es buena, es mala la designación de personas que no están capacitadas, que no reúnen los perfiles, que no reúnen las condiciones para el perfil técnico que necesita una entidad como Perú Petro. Bienvenido ex ministro Herrera Descalzi a Exitosa Perú. Buenos días Karina, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Yo quería preguntarle por qué es necesario que una persona conozca del sector, conozca de petróleo, conozca de hidrocarburos, conozca de lo que se va a hacer en Perú Petro para estar sentado en el sitio que ahora está el señor Daniel Salaverri. Le doy un ejemplo. Imagínese que se va a abrir un restaurante y se quiere tener una persona especializada en la cocina. El éxito del negocio va a depender de la buena calidad de la comida, de alguien que conozca todo el circuito y que... Ha pasado algo en la comunicación. Vamos a tratar de solucionar esta comunicación, pero nos ha dejado claro qué es lo que nos trata de decir. Una persona que va a manejar un negocio tiene que ser capacitado. La cabeza de un restaurante tiene que saber de cocina, tiene que saber de cómo manejar el negocio, tiene que saber de administración, tiene que saber de todos los detalles, de todo el circuito, no solamente de la cocina, sino de cómo se manejan los horarios, de cómo se manejan los mozos, de cómo se maneja, pues, a ciertos clientes, qué es lo que se come en esta zona. Me imagino que antes se hace la mercadotecnia. Saber, ¿no? Saber, tener los conocimientos básicos, porque no vas a llegar ahí a aprender. Esto no se trata, pues, de que van a poner a tu amigo ni a tu chupamedias. Lo que vas a poner es a una persona especializada. El sector hidrocarburos es para especialistas. Imagínense ustedes, hay tantas cosas con el gas de camisea. Hay tantas cosas que mejorar en talara, ¿no? Que todo el mundo dice que es un elefante blanco que no sirve para nada. Entonces, ¿cómo vas a poner a una persona que no sabe? Hemos retornado ya con Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, que nos está poniendo un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender. Bienvenido, exministro, nuevamente. Gracias, Karina. Le decía, es como si una familia, alguien quiere poner un restaurante. Y en el restaurante busca un experto para que se encargue de la cocina. Es el que se va a encargar de que lleguen los platos a las mejas. Y tiene que conservar los clientes. Entonces, eso se pone en el restaurante a una persona que nunca ha pisado una cocina en su vida y nunca ha cocinado nada y no tiene ni idea de qué se trata. Ni siquiera de estudios. Eso va a ser una desgracia, ¿no es cierto? Y ese es el mismo esquema, aunque no lo diga la ley, es el mismo esquema en todo lo que es el Estado. En un mundo de hoy que tiene tanta necesidad de actualización, de conocimiento, de tecnología. Pero en el caso de Perú, Petro, la ley lo exige. Y no solamente lo exige para el presidente del directorio. Lo exige para los cinco miembros del directorio. Como usted lo leyó al comienzo, piden que sean personas de reconocida capacidad técnica y profesional. O sea, no basta que tenga un título, que sea una persona reconocida en lo suyo y en la materia de desempeñar. Si uno compara los currícula de los anteriores presidentes del directorio, pues hay una diferencia abismal. Es más, mire, el estatuto lo que establece es que la duración del cargo del directorio para presidente son seis años. Y de lo que yo entiendo, una vez que lo nominan, es como en varios cargos del Estado, donde una vez que se nomina a la persona, la nomina el ejecutivo, la nomina el legislativo, según como esté establecido en la ley. Pero una vez que se nomina, se la puede retirar, a menos que sea por falta grave. Y en el caso del anterior presidente, el anterior presidente llevaba un periodo de tres y medio años. Entonces, es un presidente el que se ha tenido que retirar porque simplemente se lo pedían o porque había cierta hostilización. Bueno, y no se conoce si ha habido causa grave ni nada con el señor Seferino. Y es que en León, que estoy leyendo aquí su resumen. No se lo conozca en absoluto. Claro. Simplemente ha habido, se podían entender, ¿no? Entonces, que él se vio obligado a dar un paso atrás. Y según su declaración jurada, ex ministro, él es ingeniero de petróleo, graduado en la Universidad de Ingeniería, la UNI. Tiene estudios en maestría de ingeniería de petróleo y gas, máster en gerencia de administración, diplomados. Y es decir, tiene una hoja de estudios que no tiene el arquitecto Sara Berri. Y así como él, todos los anteriores han tenido una hoja de estudios parecida. O sea, que llenaban completamente los requisitos para ser miembro del directorio. Para tener una idea clara de qué cosa es Perú-Petro, el Perú, la nación peruana, o sea, el Perú, es dueño de todo el subsuelo. Las personas podemos ser dueñas del suelo. El Estado es dueño también de otras partes del suelo, pero el subsuelo es totalmente del Estado. Y en el subsuelo se encuentran los hidrocarburos y las minas, que son las riquezas naturales grandes que tiene el Perú. Entonces, esos hidrocarburos que tiene el Perú se los confía a una empresa. Esa empresa se llama Perú-Petro. ¿Para qué? Para que los negocie con inversionistas. ¿Por qué los negocia con inversionistas? Porque son emprendimientos de alto riesgo. ¿Alguien puede creer, considerar que en un sitio hay petróleo? Llega a un acuerdo con Perú-Petro, perfora, se gasta 100 millones de dólares en las perforaciones y después no encuentra nada. Entonces, perdió sus 100 millones de dólares. Eso no lo puede hacer cualquier empresa. Eso lo hacen empresas especializadas que tienen mucho dinero. Entonces, ¿quién es la contraparte de esas empresas? Es Perú-Petro. Entonces, Perú-Petro es el que trata de convencer a esas empresas para que vengan al Perú para explorar. Entonces, tiene que dar explicaciones de toda naturaleza. Los tiene que convencer porque el Perú es bueno para eso. Y además, tiene que acordar con ellas los términos económicos en los cuales va a dar la concesión. Entonces, le dice, si yo te doy la concesión, tú vas a tener que invertir en hacer esta y esta y esta otra actividades en un mínimo de tantos años. Y si encuentras petróleo, entonces vas a tener una regalía de tanto por ciento. Me vas a tener que pagar tal porcentaje para mí, aparte de todos los impuestos que pagan empresas. Ese es más o menos el esquema de lo que hace Perú-Petro. Entonces, la labor es altamente especializada. Las personas que vienen a conversar con Perú-Petro buscan hablar con la máxima autoridad, con el presidente. Entonces, es muy triste que venga alguien fuera interesado en invertir. Su primera impresión es que el presidente es un desconocedor total del tema. Claro, y además, ¿cómo vamos a nosotros a recibir a personas altamente capacitadas con una persona que no sabe dónde está parada? ¿Qué clase de país estamos representando? Si somos, en realidad, usted me está diciendo que no solamente es pequeñas inversiones. Estamos hablando del gas, estamos hablando del gas. Nosotros somos un país del gas, son millonarias, el petróleo y el gas. Estamos hablando de camisea y este gobierno ha hablado de renegociar camisea. Es decir, el señor Salaverri, que no sabe lamentablemente nada y no tendría por qué saberlo, porque es arquitecto. No es ingeniero de minas, no es ingeniero de petróleo, no es ingeniero. Entonces, ¿él va a tener que renegociar el gas de camisea? Sí, a él le correspondería renegociar el gas de camisea. O sea, si el gobierno quiere renegociar el gas de camisea, a él le correspondería, por ley, la renegociación del gas de camisea. Incluso para renegociar uno tiene que saber qué cosa es lo que quiere obtener. Y de lo que yo le he escuchado, este gobierno no sabe lo que quiere obtener. Entonces, mire, perdone la forma que se lo diga, pero tenemos un presidente que no entiende nada del tema, un ministro que tampoco entiende del tema. Antes teníamos siquiera un presidente de Perú, Petro, que era un experto en el tema. Ahora iríamos con un presidente de Perú, Petro, que entiende tanto como los dos anteriores, como el presidente y como el ministro. Ex-ministro, ¿usted cree que ahora sí la Contraloría debe activar todo lo que puede? Es decir, ellos son los que tienen que revisar los perfiles, decir, este perfil no funciona. Claro, ellos llegan a advertir, pero esas advertencias llegan hasta el Congreso de la República, prenden todas las alarmas como ya se han encendido en la prensa. Hablamos con personas como usted que conocen el sector y decirle a la población para que estén en realidad informadas de lo que está sucediendo. Es un sector sensible, es un sector que trae problemas. Imagínense ustedes todos los problemas que ha traído Camisea y la renegociación. Inmediatamente que se habló de renegociación, los actores económicos se alarmaron. Sí, así es, ¿no? En este caso específico, la responsabilidad directa recae sobre el ministro de Energía y Minas. ¿Por qué? Porque el propio estatuto establece que de los cinco directores, tres son propuestos por el Ministerio de Energía y Minas y dos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el presidente del directorio es propuesto directamente por el ministro de Energía y Minas. Entonces, si el ministro de Energía y Minas hace firmar al presidente un documento en el cual designa a una persona, el ministro se está haciendo responsable, por eso es que él refrenda la Recepción Suprema, él se está haciendo responsable de que la persona que está proponiendo es idónea y cumple con los requisitos para el cargo. Y si la persona cumple con los requisitos para el cargo, yo creo que es una falta del ministro. Y eso el Congreso podría preguntarle bajo qué criterios y por qué motivos y cuáles son las funciones y ver si sabe qué hace Perú Petro, ¿no? Muy bien. ¿Y usted cree que esto va a tener un impacto en los actores económicos que son tan sensibles? Es decir, una persona que no sabe nada del manejo de hidrocarburos está en Perú Petro. Mire, después de las cosas que han pasado en el Perú con la vallazo, el Perú es un país que se mira con cierta suspicacia respecto a los términos de la corrupción. Bueno, si usted pone a la persona que va a negociar, que es un experto, de todas maneras se va a mirar cuál es la trayectoria de ese experto, habrá la confianza en la parte técnica, etcétera, pero se va también a escudriñar cuál ha sido el desempeño ético. ¿Qué cosa puede pensar alguien a quien le ponen a la cabeza es una persona que no conoce nada del tema y toda su trayectoria es política? No, y además de la trayectoria política, tiene una acusación constitucional que ya está a punto de ser votada en el Congreso de la República. Es decir, hasta la fiscal de la nación interpuso una denuncia constitucional. Por eso, los antecedentes no son los mejores. El Perú en estos momentos tiene que... O sea, yo creo que la sociedad peruana debiera ser una gran cruzada para exigirle al presidente que se deje de jugar con los cargos del Estado, decirles que los cargos del Estado los pagamos todos los que pagamos impuestos, que ponga ahí gente competente, que no ponga a sus paisanos, que no ponga a sus amigos, simplemente porque sean sus paisanos y por sus amigos, que ponga gente competente, y que eso es parte de la conducta ética de un presidente, es parte de la conducta moral de un presidente. Y si el presidente hace oídos sordos, porque parece que esto ya es una constante del presidente de la República, no es la primera vez, ex ministro, que estamos hablando de contrataciones fuera de lugar, poco transparente, que no se rigen a los perfiles que exige el puesto. ¿Qué es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? El Congreso de la República, las denuncias en la fiscalía, ¿cuál es el paso siguiente? ¿La Contraloría? ¿La Prensa? Mire, una persona cuando recibe facultades, como la recibe el presidente de la República, como el máximo funcionario público de la Nación, o como la recibe cualquier alto funcionario de la Nación, está recibiendo la confianza, y la confianza reposa en su integridad moral. Y su integridad moral consiste en que él va a buscar lo mejor, cuanto menos alguien que sea adecuado, o que se acerque a lo adecuado que requiere el país, porque está recibiendo la confianza del país. Si reiteradamente rompe esos esquemas y pone a personas, en base a acuerdos políticos, en base a que son sus paisanos, o a que son sus amigos, creo que no tiene la integridad moral. Y la integridad moral es parte fundamental para poder seguir ejerciendo el cargo de presidente. El Consejo lo puede vacar. Y hablando ya específicamente del señor Salaverri, el señor Salaverri está descalificado de manera técnica, descalificado también de manera ética, porque arrastra un pasado político cuestionable y no tiene los conocimientos. Es decir, es una persona no idónea para el cargo. Claro, yo puedo opinar sobre la parte técnica, no sobre la parte ética. Entonces, entiendo que la parte intelectual la cumple. Es un hombre que ha sido presidente del Congreso y todo, yo no creo que tenga ninguna limitación intelectual. El tema es que esto requiere, esta tarea requiere conocimientos, conocimientos de la materia a desempeñar. Y esos no los tiene, y no tiene cómo acreditarlos. Y es como en el ejemplo que le dije, usted no le puede encomendar la parte central, fundamental de un negocio a alguien que no tiene ni idea del tema y que lo sienta ahí a aprender. Sí, pero usted me habló también de esta dualidad que hay con los empresarios, que no simplemente miran el tema técnico, que es algo muy importante y que deben valorar muchísimo, que se sientan con alguien que no conoce nada. Pero también al Perú lo miran y lo miden por el tema de la corrupción y miran los antecedentes. ¿Y cómo puede ser que pongan a alguien que tienen un antecedente de una denuncia constitucional por alterar, por alterar informes de representación, mentir, falsificar informes de representación? Eso lo toma, pues, a un grave, porque ya no solamente estamos con alguien que no emplee requisitos técnicos, sino que puede tener cuestionamientos éticos, que son importantes y son fundamentales. Más aún en un gobierno que ha prometido todo lo que ha prometido y en un país que arrastra sobre la espalda el peso de Lavallato. Todas las cosas que hemos visto en Lavallato nos hemos pasado cinco años viendo desfiles de corrupción. Entonces, ¿vamos a entrar a lo mismo de nuevo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, yo creo que el Perú en general debe exigir a los gobernantes, quienes quiera que sean, que las personas que vayan a los cargos de confianza sean personas calificadas. Hay que entender qué significa cargo de confianza. Confianza significa que uno reposa en el conocimiento técnico, en la experiencia del funcionario para desempeñar el cargo y en sus valores éticos. Confianza no es la confianza de un cómplice, no es la confianza de un ampón que busca otro ampón para cometer un delito. Confianza es la confianza de un socio, de quien busca un socio en el cual se va a tener que apoyar y al cual va a apoyar mutuamente para poder lograr un emprendimiento. Confianza en sus capacidades y en sus valores éticos. Ese es el sentido de confianza. Entonces, cuando se habla de funcionarios de confianza, no se trata que es el amigo del que lo designa. Quien lo designa está designando algo por un poder que le ha dado a la nación y está obligado a que sea una persona que tenga antecedentes, conocimientos y que cumpla requerimientos que den confianza y que va a saber desempeñar bien el cargo en favor de la nación, no en favor de sí mismo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ex ministro de Energía y Minas, Herrera Descalzi.